Damos comienzo al tercer panel, panel sobre ventilación e infiltraciones. La primera intervención corre a cargo de Santiago Pascual, ingeniero industrial de Siver. Santiago trae el tema de la ventilación en los edificios de consumo casi nulo o de alto rendimiento. Y algún ejemplo, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y a todas. Perdonen por la voz, pero estoy un poco resfriado. Vamos a intentar, aunque es cortita, no creo que haya mucho problema. Agradecer al Instituto la posibilidad de hacer la presentación. Y bueno, vamos a ver un poquito. El motivo de la presentación es edificios de alto rendimiento. El objetivo principal es ver en el panel de tecnologías qué tipo de soluciones podemos encontrar para dar respuesta a las exigencias de la normativa. Venimos de una normativa, un código técnico, un HS3, donde hay unas exigencias. De este HS3 ya prevé unas soluciones, soluciones de ventilación híbrida o ventilación mecánica. Y el principio de funcionamiento siempre es el mismo. Un principio de barrido en la propia vivienda, donde lo que hacemos es extraer por locales húmedos e impulsar desde locales secos, generando un barrido en toda la vivienda. Dentro de las necesidades de ventilación, ya lo han comentado ponentes anteriores, hay una necesidad de ventilar. Venimos de un pasado donde la falta de estanqueidad y la falta de elementos constructivos de calidad ya existían infiltraciones. Estas infiltraciones, el profesor Servando también lo comentó el día anterior, todo lo que nos ha controlado no nos interesa. Por lo tanto, hay que romper con lo que las infiltraciones son buenas para la ventilación. Las infiltraciones nunca son buenas, ni desde el punto de vista térmico, ni desde el punto de vista calidad del aire interior. Por lo tanto, debido a la modificación de la normativa, el reforzar la estanquedad de las viviendas, el aislar más las viviendas buscando oficios de bajo consumo, se nos produce un daño colateral en lo que es la calidad del aire interior, que es un efecto de burbuja o un efecto de termo, un efecto de subida de temperatura interior de la vivienda. Por ello, juntamente con la necesidad de ventilar para los usuarios, debido a los contaminantes que generamos a nivel de metabolismo y elementos que se generan en la propia vivienda, hay una necesidad de incorporar sistemas de ventilación. Por otro lado, está preservar el edificio. No nos olvidemos, también oponente anterior, muy acertado, hemos mostrado unas imágenes, donde debido a actuaciones de rehabilitación energética, aparecen problemas como estos, como hemos hecho una rehabilitación, pero en cambio aparecen humedades en algún puente térmico, o aparecen condensaciones en puntos fríos de ventanas. Eso es muy acertado porque es una cosa muy extendida, y se debe también a unas dificultades o una falta de aplicación de sistemas de ventilación. Vamos al primero, la primera siempre es importante comentarla, que es la ventilación híbrida. La ventilación híbrida, en efectos de bajo consumo, ya no tiene sentido, no tiene encaje, porque no hay un control real sobre la energía que perdemos a través de la ventilación. Pero sigue siendo una tecnología muy apta y muy interesante para rehabilitaciones energéticas, que es otro gran campo en el que tenemos que trabajar. Este es un ejemplo de un núcleo urbano, donde se ha hecho una rehabilitación mantiendo las características de la zona, criterios también de arquitectura bioclimática, este tipo de protección solar exterior, se ha hecho una mejora en la envolvente, y a nivel de ventilación no querían incorporar un sistema abriendo todo el edificio. Lo que han hecho es una actuación desde la cubierta, incorporando estos elementos estatomecánicos, que lo que ayudan es mejorar la ventilación del edificio hacia arriba. Pensemos que si cambiamos el escenario, modificamos la estanquedad o modificamos el aislamiento, también hay que modificar la ventilación para garantizar un correcto funcionamiento. Bien, seguimos nuestro camino a oficios de alto rendimiento, pasamos por el primer paso, que es el que ha habido con el cambio normativo, sistemas de ventilación mecánica, donde la aportación se hacía desde locales secos y se extraía desde locales húmedos. Es una tecnología válida, es una tecnología que se está utilizando, es una tecnología que se llama de simple flujo y tiene unas características determinadas. Para garantizar la calidad de interiores adecuado, funciona correctamente, pero térmicamente tiene unas penalizaciones. Nos vemos unos ejemplos en sistemas centralizados y en sistemas individuales de aplicación en edificios plurifamiliares. Y por fin, eso ha sido un pequeño introducción para llegar a la tecnología que queríamos llegar, vamos a la ventilación mecánica con recuperación de calor. Este tipo de tecnología, la gran diferencia que aportamos es que el aire, en vez de entrar a través de aberturas de admisión, microventilación, aireadores, toda esta confusión o toda esta discusión que hay, que la norma obliga, la norma no obliga, la norma nos confunde, la falta de transversalidad, no, realmente no existe. Existe una posibilidad de utilizar sistemas de simple flujo con aberturas de admisión, microventilación, o simplemente utilizar un sistema con impulsión mecánica y recuperación de calor, como el que vemos en la pantalla. Vemos, por ejemplo, que en las ventanas no hay aberturas de admisión, lo que hay es un circuito de impulsión, que viene desde donde está el recuperador de calor, el equipo de ventilación, y lo que hacemos es captar aire desde el exterior de la vivienda y, antes de impulsarlo hacia las habitaciones, lo pasamos por el intercambiador de calor. De tal manera que, cuando extraemos el aire viciado de la vivienda, recuperamos parte de esta energía y la volvemos a entregar al aire de impulsión. ¿Qué conseguimos? Garantizar una renovación de aire continua, pero mantener la energía dentro de la vivienda. Una forma más sencilla de verlo, el principio de funcionamiento, es este de aquí. Vemos el aire del interior de la vivienda, que, antes de ser expulsado, pasa por un intercambiador de placas, no se hace ningún tipo de tratamiento especial al aire, sino es un intercambiador de placas, y se cruza con el aire de impulsión, de tal manera que el aire nuevo que llega al interior de la vivienda es un aire fresco, un aire sano, un aire limpio, pero con una carga térmica. Por lo tanto, estamos ayudando a renovar el aire, pero manteniendo las condiciones de temperatura. Esta es la gran diferencia entre las infiltraciones y la ventilación. Aquí ventilamos, pero tenemos un control sobre la energía, que es lo que es necesario en este tipo de edificios. Pero, además, podemos incorporar estrategias, podemos decirla pasivas, o estrategias bioclimáticas. En este caso, el refrescamiento nocturno, el Venticul, que se ha hablado mucho, que también el profesor Servando lo ha comentado, lo podemos aprovechar de una manera indirecta a través de los sistemas de ventilación, con unos caudales controlados, no vamos a esos niveles tan altos de refrescamiento nocturno, pero porque no son aportaciones. Por lo tanto, son mermas en las ganancias solares y, por lo tanto, tenemos una mejor aportación térmica. Que es que, en verano, cuando el interior de la vivienda coge una carga térmica debido al uso propio de la vivienda, lo que hacemos es que, si la temperatura exterior está mejor o tiene una temperatura inferior a la interior, lo que hacemos es, a través de un bypass, o lo que se llama free cooling, hacer un refrescamiento nocturno. Por lo tanto, de una forma natural, lo que conseguimos es que haya una entrada de aire al interior de la vivienda, pero con una mejor temperatura. Recuperaos de alto rendimiento. Recuperaos existen de medio y de alto rendimiento. Los que se están utilizando en residencial, en edificios y viviendas, son directamente de alto rendimiento. Alto rendimiento, ¿qué quiere decir? Que hablamos de rendimientos entre el 80 y el 94%, en temperatura sensible. ¿Qué quiere decir? Pues que si en exterior tenemos una temperatura de 2 grados centígrados y en el interior tenemos 21 grados, cuando hacemos la expulsión de aire al exterior y impulsamos aire nuevo en el interior de la vivienda, lo estamos retornando prácticamente 20 grados. En unas condiciones óptimas de uso, hay una oscilación de temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos es obligado utilizar elementos de post-tratamiento del aire, que es muy importante. Entendemos un poco el concepto, ¿no? Si tenemos 21 y 2 fuera, volvemos a impulsar solo con el precalentamiento del propio aire, que expulsamos 20 grados. Por lo tanto, simplificamos la instalación en el uso. Este tipo de sistemas también aportan otras ventajas para los usuarios, que son la calidad de aire interior. Todo el aire que entramos en el interior de la vivienda pasa por unos filtros. Están caracterizados en función del tipo de filtro, el nivel de elementos que podemos llegar a filtrar. Polvo, virus, elementos en suspensión. Por lo tanto, mejoramos la calidad de interior. Este tipo de elementos los podemos centrar en equipos compactos, que pueden ir en el falso techo. Por lo tanto, no ocupan espacio físico en la planta de la vivienda. Este es un ejemplo real de proyectos que se están realizando. Vamos a ver un ejemplo. Como vemos aquí, como es la red de conductos, las verticales de la cubierta, y vemos como el equipo compacto queda en el falso techo, que es un elemento registrable. Puede estar en la cocina o en una zona común donde se coloca el elemento. Este es un ejemplo del proyecto. Y otros elementos que pueden ir colgados también en la pared, en el muro. Por ejemplo, vemos que en este caso van colocados en un muro, misma distribución de conductos para impulsar y extraer. Y aquí vemos otro ejemplo de aplicación. Este es un ejemplo de un unificio de bajo consumo. Decimos que es un unificio de bajo consumo porque se construyó con los criterios de la Standard Passive House, aunque no se llegó a certificar. Criterios de la Standard Passive House simplemente marcan unas pautas, unos criterios a nivel de energía, donde nos exige que la demanda en calefacción sea inferior a 15 kW a metro cuadro de año, también la demanda en reflejación sea de 15 kW a metro cuadro de año o una carga inferior a 10 kW y que el bloguer de Hortés que han estado hablando también el día anterior se inferior a 0,6, que es la forma de medir las infiltraciones de la vivienda. Bueno, pues, importantísimo. Los edificios de bajo consumo, los edificios de alta eficiencia energética, la ventilación no es lo más importante. Es curioso porque nosotros nos dedicamos a esto, pero siempre lo decimos. Lo más importante es el edificio. La ventilación es una manera de garantizar que ese edificio de alta eficiencia energética o de bajo consumo tiene condiciones de habitabilidad gracias a una buena calidad del interior. ¿Cómo conseguimos que el edificio sea de bajo consumo o de alta eficiencia energética? Pues son criterios básicos de arquitectura en los que nosotros no intervenimos, pero son tan básicos como un diseño libre de puentes térmicos, lo han comentado hoy, un aislamiento garantizado en la envolvente térmica uniforme, por lo tanto, evitamos puentes térmicos con una envolvente térmica de aislamiento uniforme, garantizando una estanquedad, el profesor José Manuel también lo comentó ayer, estanquedad, garantizando un envolvente estanca y continua, hay que entrar en esta técnica de estanquedad, para controlar las infiltraciones, hoy lo han comentado, ventanas de altas prestaciones, obvio, sin esto no podemos hacer nada, y por qué no, además es necesario, un sistema de ventilación con reparación de calor en invierno o bypass refrescamiento nocturno en verano para estrategias pasivas. Por lo tanto, aquí vemos un ejemplo de aplicación, vemos una vivienda, esta vivienda lo que tiene es la ubicación del equipo, la extracción desde la cocina, baños húmedos y aseos, y la impulsión del aire nuevo que cogemos desde una zona de la fachada, lo llevamos al equipo, y de aquí lo vamos inyectando o vamos impulsando al resto de las habitaciones. Estos equipos son de bajo consumo, son equipos de muy baja emisión acústica, en este caso, inclusive, están en un armario empotrado en el pasillo, por lo tanto, hablamos de equipos que están muy trabajados. Muy importante también, que aprovecho para comentarlo, que presentaremos una ponencia en el Congreso, que se ha hablado ya varias veces, del IVC, que se celebrará en septiembre aquí en España, la estanquedad en las redes de ventilación, una instalación, el 70% de los problemas de los sistemas de ventilación vienen por una mala ejecución y diseño de la instalación de ventilación, no por los equipos, el equipo puede ser de una primera marca por la instalación, si no funciona el sistema, no funciona, y una cosa que se está trabajando muy a nivel de normatía europea es todo el concepto de estanquedad, tanto en conductos metálicos como en conductos termoplásticos. Este es un producto que nosotros hemos desarrollado aquí a nivel español, y estamos trabajando y exportando fuera de España. Y aquí vemos ya para terminar este ejemplo cómo, en vez de utilizar lo que son las aberturas de admisión, se utilizan unas bocas de impulsión en locales secos y unas bocas de extracción en locales húmedos. Todo este concepto de eficiencia de alto rendimiento es medible, hay diferentes herramientas para medirlo, tiene un ahorro directo para el consumidor en carga, en euros, debido al ahorro en refrigeración y calefacción, se puede calcular en cada caso, importante en calefacción, pero también en refrigeración, y además, una cosa muy importante, no olvidemos, la eficiencia energética va ligada al confort de los usuarios. Gracias. Por lo tanto, el cliente no solo demanda ahorro de energía, viviendas que consuman poco de energía, el cliente solicita viviendas confortables. Y esto es una monitorización, un ejemplo muy claro, donde en una vivienda instalada en una zona mediterránea, una zona donde no hay saltos térmicos importantes, si vemos que la vivienda mantiene una temperatura constante sobre los 20 grados, y en el exterior hay una oscilación de temperatura, pues por la noche a 14 grados hasta 20 grados a las 4 de la tarde y vuelve a bajar, vemos que la temperatura de impulsión, el aire limpio, el aire nuevo que pasa después de estar filtrado hacia el interior de las habitaciones, está entrando prácticamente a la misma temperatura, a 19 grados, gracias al sistema de recuperación de calor, sin un tratamiento posterior. Por lo tanto, es eficiencia energética y confort. Y terminando, vamos a incorporar también una estrategia pasiva que se puede incorporar a los sistemas de ventilación, que es el intercambiador geotérmico, aire y tierra, o pozo canadiense, que es un sistema muy sencillo, inventado en el siglo pasado, hace ya mucho tiempo, donde lo que se hace es pasar el aire por un conducto enterrado alrededor de la vivienda. ¿Qué conseguimos con esto? Que el aire que impulsamos hacia el interior puede venir o pasando por el conducto enterrado, por el intercambiador geotérmico, aire y tierra, o directamente del exterior. Y a través de un controlador de temperatura y un bypass o, bueno, una compuerta, podemos decir cuándo nos interesa que este aire, en función de las condiciones térmicas, entre por un lugar o por otro. Ahora nos explicaremos un poco mejor. Esto es un ejemplo de intercambiador. Es un conducto de diámetro 20 centímetros, 35 de largo, va enterrado alrededor de la vivienda. Aquí vemos el ejemplo, la torreta de admisión de aire, que es esta torreta aquí, el conducto que va alrededor de la finca y luego entra hacia el interior. Y el propio recuperador lo impulsa hacia el interior. ¿Qué ventaja tiene este tipo de sistema? Pues que le hacemos un atemperamiento del aire. Imaginemos, si en el exterior de la vivienda, en una zona más continental, un clima, por ejemplo, de Guadalajara o de Madrid, subimos 5 grados por el día, bajamos a 0 por la noche, 7, 4, 10, 3, va subiendo y bajando, el aire, después de pasar por este conducto enterrado, nos lo entrega a una calidad térmica de 10 grados, 10, 11 grados. ¿Qué sucede? Con 10 grados no calentamos una vivienda, por supuesto, pero para llegar hasta los 22 grados de temperatura de confort, el salto térmico o la consumo energético tendremos, será inferior. Por lo tanto, entregamos eficiencia energética. Y esto es un ejemplo de funcionamiento en verano. En verano también puede entregarnos aire fresco, que es lo que nos interesa. Por lo tanto, el elemento de regulación, dependiendo de a qué temperatura está, podemos decir, sí cogerlo desde el intercambiador para que no se atempere o cogerlo directamente desde el aire para que lo coja lo más fresco posible. Es un ejemplo. Terminando, los sistemas de ventilación para eficios de alta eficiencia energética, lo que buscamos es un confort térmico, evitar corrientes de aire molestas en el interior de la vivienda, una calidad del aire, que el aire entre filtrado sin ningún tratamiento químico, simplemente que entre filtrado para evitar los elementos de suspensión, que sea un sistema que provoque también o que genere un confort acústico, no tiene por qué haber ruido cuando haya ventilación, y un ahorro importante en calefacción y en refrigeración. Resumiendo, los sistemas que podemos encontrar para este tipo de aplicaciones, estas tecnologías que podemos encontrar desarrolladas para la aplicación del código técnico, tenemos sistemas autorregulables que para la nueva modificación que hubo en el 2013 del H2O de energía ya no se puede aplicar porque una relación por hora penaliza con demasiada energía de extracción, tenemos que pasar a sistemas de caudal variable, en este caso, sistema agroregulable o sistemas de control de CO2 o sistemas de alta eficiencia energética con recuperación de calor. Son las dos tecnologías que podemos utilizar. Y terminando, dando gracias, no quería perder la ocasión de invitarles también al Congreso de Sebastián Real, va a ser la primera vez que gracias a la iniciativa del Instituto Eduardo Torroja se va a hacer en España, que es el Congreso de la IUC, Air Infiltration Ventilation Center, donde grandes especialistas de toda Europa vendrán a hablar sobre ventilación, sobre infiltraciones y sobre comportamiento en los edificios. Muchas gracias. Gracias, Santiago.